Se cumplieron ya 60 días de la jornada de sana distancia. Las cifras que reporta la Secretaría de Salud aseguran que hay 6.510 fallecimientos, 59.567 contagios en México, lo que nos ubica en el décimo lugar mundial de muertes por COVID. Antes, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, Brasil, Bélgica, Alemania e Irán. En todo el país han muerto 24 menores de 20 años por esta enfermedad. En los llamados municipios de La Esperanza ya llegó la desesperanza, ya hay contagios y hasta fallecidos. Así que el llamado es a seguir en casa y respetar las medidas de distanciamiento. La zona conurbada del Valle de México tiene la mayor cantidad de casos acumulados. La ocupación de camas es de 72%, camas con ventilador 64%. Solo 6 de 69 hospitales COVID tienen disponibilidad para recibir a más pacientes. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dio positivo a coronavirus. El mismo lo informó a través de redes sociales. Y esta mañana se informó que en abril y mayo se han entregado 740 mil créditos ante la crisis económica, la mayoría créditos a la palabra por 25 mil pesos. Del incremento en la corrupción, que bueno, resulta que en 2019 hubo más corrupción que en años anteriores. El presidente dijo que la gente ahora tiene más confianza al gobierno y que cada quien interpreta los datos como los entiende. Insistió que la percepción de que está bajando la corrupción es una realidad, aunque las cifras del Inegi pues indican otra cosa. Y Donald Trump visitó una fábrica de autos en Michigan y lo hizo sin cubrebocas. Es obligatorio el uso de mascarillas en ese lugar, pero él así se paseó y bueno, pues desde luego con ello puso en riesgo a los propios trabajadores. Un avión con 107 personas a bordo se estrelló en una zona residencial muy cerca de Karachi, al sur de Pakistán. Esta aeronave de Pakistán International Airlines estaba por aterrizar cuando se desplomó. Tenemos una nueva herramienta para que puedan seguirnos siempre, para estar conectados. Aquí las instrucciones para que bajen la app y nada nos separe. Jaime Núñez, ¿qué nos tienes de última hora adelante? Claro que sí, Pau. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados informó que enviará a la congeladora la iniciativa que pretendía eliminar 44 fideicomisos, entre ellos el Fondet y el Fidecine. Dijo que nunca hubo mala fe. Por su parte, Mario Delgado, el líder de la mayoría, señaló que van a establecer mesas de trabajo con los sectores involucrados. Regresamos contigo, Pau. Pero vamos a la música para cerrar bien la semana, darle la bienvenida al fin de semana. Son Lady Gaga y Ariana Grande, Rain On Me, esta canción, la primera colaboración de estas dos estrellas del pop que anima a superar las adversidades. ¡Gracias!